O la Ginzo en Dota 1, ya gente. ¿Se acuerdan de la Ginzo? Ya, ahí está la Zyro. Aguanta Stinger, mira. No, pero hace que Teemo se meta. Teemo, te puede costar caro. Teemo, no. No sé si era necesario meterse hasta más al fondo. Dar al Wish Doctor. He waved in for the Wish Doctor kill. All, you know what? O la Ginzo en Dota 1, ya gente. ¿Se acuerdan de la Ginzo? Ya, ahí está la Zyro. Ahí está. Pero vamos a ver qué es lo que hace la gente. No, no. Se terminan llevando una tier 2. Mira, Primar Roar, Adaptive Strike, Imperial Blade y... Epa, siguen las hachas y... ¿Cómo aguanta Stinger? Mira. No, pero hace que Teemo se meta. Teemo, te puede costar caro. Teemo, no. ¿Pero qué? ¿Qué pasó aquí? Al final va a sobrevivir. Sale con todo Teemo. Gracias, compadre. Cambia todos los atributos. Mira, aquí va la beca de Roboceta. Pero Teemo, mira. Justamente aquí llega Whisper y no te van a perdonar. El Morphling escapa apenas. Sí, le cuesta caro. Se muere el Fénix. Sigue peleando. Roboceta se lanza las hachas. Se puede morir también. Wig hacia atrás. Whisper de nuevo el TP. Whisper te mueres o no. Whisper se va y Sacred se va a morir ahora. ¿Qué pasó aquí, Abo? Y todo fue por salvar al Morphling. Cuatro bajas por parte de... No, no sé si era necesario meterse hasta el fondo. Dar al Whis Doctor, ¿eh? Creep Wave. So, that's something they gotta be thinking about. You know, using Glyph against Nature's Prophet. That could be a very bad idea. See you, Stinger. E-Blade, Roar, Axis. Stling. Waveform up. Teemo agresivo. Ono to the high ground. This is dangerous from unknown. Oh, Teemo snowballed upon. The K1, Chris Slug, VKBs have popped. Still looking all right. With a gobble up, spit forward. Acquita Payne blinks forward aggressively as K1 chases onto Teemo. The Morphling's about to fall. He's dropping low, but he waveforms out. Sacred in there with a blink stomp. Scofield's down. The Anger is also finished off, though, by Whisper as the Kiss is cancelled out. The Suns again from Chris Slug and Beast Coast. It looks like they're winning this fight. All things said and done. K1 is still alive. Chasing forward. There's the second life. Reincarnations pop. And Teemo, he wants back in, sure. But Whisper and Chris Slug have closed down onto RoboZ, taking down his streak. He waved in for the Wish Doctor Kill. You know what started all that? With all the Morphling, the Soli overvives. And careful, he has DD, huh? He has double damage. Poor, for now, in the lower part. No, he has to activate with all. Oh, look. A critical of 500, Sonic Wave. And Wick is going to die. He has Vibang and Teemo wants to kill to Héctor. Héctor doesn't care about anything. He's got everything and says, We have to take our structures here, Teemo. Ajá, gracias a la Linkes Sphere, simplemente evita ese Rave Outlast. Lo mismo para Chris Slug, evita la T-Strike. Y ahora RoboZ no tiene BKB. Cuidado por ahora, entra con todo. Teemo, pero Teemo se mete y se va a morir. Teemo. ¡No! Teemo, ¿qué pasó ahí, señores? Se muere ahí el Morphling. Uno a uno caen los chicos. Oh, no. No, hermano. El efecto dominó. Uno a uno van cayendo. Nada que hacer. Oh, no. Choco, esta partida se la va a llevar la escuera de Viscos, creo yo. Abo, dentro de tu base, el Soli se muere. RoboZ aquí no puede hacer nada. Le meten cabezazo a estos pequeños threads. Y es un T-Y. Y termina con GG. Viscos le saca esta partida a los chicos. Oh, no. ¡Qué partida, Abo! Dios, qué partida. Qué increíble final para esta partida, amigo Choco. No puedo creer que Viscos haya remontado. Obviamente, a Rúlco. No to move in with that double damage rune, but look at Schofield so low already. Had to dip back while the Queen of Pain forces the BKV out of the Beastmaster, and K1 takes Visc down to half HP with that one big slap. Morphling has to stampede back with the helper Centaur. And they've lost that bottom range Rax, probably the melee too. Glyph does get pushed out there. Just hold on for dear hope here as Team Unknown. And how quickly this game has swung off with that one fight in the mid lane, and now the Radiant team are losing their base. Chris Luck, Schofield and K1, kill off Morphling. Dead without buyback for 100 seconds. Second level K1 allows them now to dive into fountain. Kill them all off. Supernovas there up in the fountain on the high ground, focusing it down little by little. They do get it. Prada's gone. And I think this game has gone too. Schofield just in there, punching the snap fire. Chris Luck, he's the cheese. He can blink away in a second too. Oh, this is disastrous. It's just GG. Yeah. Noah, Gary. Let me know, let me know if you want to. Al menos me encargué esa tier 3 en la parte de abajo. Equiparamos un poco de nuevo las cosas. Vamos a ver. Vaiva pro parte del Sol y ahora sí lo quiere defender con toda la jugada de Viscos. Cuidado, eh. Pero no hay Solvay. Al final van a tener que utilizarlo, o van a tener que utilizar sabiamente ese Doom. El amigo Chris Luck. Cuidado. La combinación de Tornado con esa flecha que al final no llega a impactar de todo sobre Chris Luck. Lo tiene que matar rápido. Al Troll lo controla de nuevo al Troll. Llega Chris con todo. Le mete el Doom también al Invoker. Llega al Kunchip. Lo mata rápidamente. También es lo que viene a ser el Troll. Sigue peleando el Kunka. Se va a morir. El Invoker lo ignora. Le hace la de desprecio. Y el Troll pelea. Activa la BKB. Hachas giratorias. Dos bajas por parte de los chicos. No, no. Llega la flechita. El va detrás y lo quiere matar a Héctor. Sigue controlando uno a uno con el Speck. Y mira cómo lo controla porque ya no tiene BKB de nuevo. Llega también la miranda para utilizar el salto. Quería utilizar el Starburst. Y va a morir. Triple kill para Héctor. Son cuatro bajas por parte de los chicos. Y va por parte de Serk. Lo quiere matar también aquí a Prada. Se va a estar muriendo entonces este Euler Titan. Y nada que hacer. Esto fue un Zingwine a favor de la escuadra de Viscos. BKB. Any arrows on K1. Oh no, that tornado. And the jump in. Schofield has a dieback if he drops here. Stormhammer. Where's the Doom? Chris Luck throws on the Evoker. Shivers guard run forward. They've got the Troll all trapped up. Aegis down. Does have BKB Battle Trans when he respawns though. It's K1 focusing down. Slapping Sacred into the ground. That final hit will clear him out. Now two cores gone on unknown. They just need to run back away from Teemo. Keep him stunned up. Chain disabled and onto the Troll all. Teemo's gone and a double kill for K1. Turns into a triple. A Yulseptor catching the ETs. Going to be a massive wipe here as Beast Coast. They get the Barracks trade. And then a huge monumental team fight for themselves. Uy, creo que le puede costar caro eso, ¿eh? Ahí se puede. Oh, y mira, le encuentras aquí a Sacred. Ojo que Sacred creo que ha hecho buyback. Super Sven llega. Stormhammer lo quiere matar al Kun con un par de golpes más. Phantom Embrace. Le metes el Doom. Entonces, Chris Luck no perdona. Activa la BKB. Es que ya lo tiene controlado. Tiene su víctima. La Mirana intenta acabar. No, por ahora se muere también el Elder Titan. Mirana está peleando con Stinger. Problema para el Invoker. Nada que hacer. No. Esto es GG, abo. Ya no sé qué más podría hacer. Ya lo controlaste al troll. Y el trabajo de Chris Luck es encuentro al troll. Le meto lo que viene a ser el Doom. Y ya está. Triple kill para Héctor. Y aquí van a terminar la partida los chicos de Beast Coast. Simplemente presionar el C-Rax en la parte de mid. Y ahí está. El tip para Wig. No hay mucho que puedan hacer por ahora, creo yo, amigo Abo. No, mira, hasta están jugando. Tira el GG a No. No quieren ver a Viscos farmear su fuente porque es lo que está haciendo aquí Whisper. Y al final es una victoria 2-0 para Viscos, manteniendo su racha de Invicto en esta liga con unas partidas increíbles contra No. Un juego especialmente... Bueno, Chris Luck. No se encuentran a nadie. Pero el Kunker está ahí. Yul's up. Split Earth. He sacado su pipe. Trying to get away with the Stormhammer and the God Strength from K1. Yet again, finding the Conker. Sancing up. No buyback on him. And in comes the Doom with a refresher. BKB onto the Troll. Chasing past that Tier 3 tower. Chris Luck's just going to solo him. Another Doom. The Doom's going to die before he even reaches Fountain. Dead without buyback. Beast Coast have cleared it up. Invoker, he can return to the battle. But again, he's got four and a half grand that he's not spent. He's trying to hold buyback, but... I mean, at this point, Gary, if you're unknown, you don't know how to win the game. Like, both games, you're ahead at some point. And you feel like you're doing all the right moves. But it just amounts to nothing. Whew. This is what it means to feel hopeless, Gary. Like, this is exactly the definition of hopeless. Feeling like you're winning... That's what it feels like playing as Beast Coast. Win lane stage. I mean... I don't know. I don't know. I don't know.